Hola bonillas, carbonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Bizzell y vamos a jugar el episodio 3, como veis ya hemos activado esto entonces supongo que será alguna forma de coger las bolas o los bichos no lo sé, no tengo ni puta idea, pero bueno, vamos a probarlo como veis he tenido que quitar la música, en el último vídeo me dio derecho de copyright y tuve que quitarlo por música de Berlín o lo que se, de polla y lo tuve que quitar básicamente el sonido, por eso no tiene sonido vale, la cuestión es, vale, que pasa, si yo lo tiro y yo tiro este, no hace nada, ¿no? vale, perfecto, pues vamos a continuar, no sé por dónde tengo que ir aquí ha salido un montón de agua, como veis se ha quitado esto, antes había ahí un prototipo entonces vamos a continuar por la zona de arriba, ¿vale? esto es para echar el agua, pero bueno, no es necesario, ya ni funciona, básicamente entonces supongo que será por aquí, sí, porque ahí es para cogerse engranaje y vamos a ver por aquí arriba, ¿no? vale, eso se supone que ya lo tengo, ¿no? bien, bien, bien vale, aquí hay como una pistola madre mía, madre mía, la que tengo aquí ya a ver ¡hoy va! ¿has visto eso? ¡ja! vale, tengo que tirar el chorro ¿pa' dónde? a ver, antes de nada vamos no ¡ole! hostia, el ojo mira, ¡ay! me golpeó ¡wey! eeeh vale, ¿qué pasa si pulso esto? a ver, ¿qué es lo que hace? lo primero ah, vale, esto suelta un chorro vale si esto suelta un chorro vamos a meter este chorro hacia un lateral, ¿no? hacia la izquierda, por ejemplo a ver ¿ahí? ¿qué pasa si lo pulso ahí? vale y si pongo aquí a ver, voy a subir ¡uy! mira, se ha convertido en objeto aquí voy a poner un ojo aquí arriba entonces le va a... lo que va a hacer va a ser ahí, ¿no? no, voy a bajarlo un poquito más no ¿y si lo subo hasta arriba? ah, vale, vale, vale o sea que si lo subo hasta arriba baja vale, vale, vale ya lo tengo ahora de aquí hacia la derecha, ¿no? es en teoría, ¿no? vale y de aquí ahí ya está cayendo vale, pero tengo que direccionarlo hacia abajo vamos a subir por aquí uy ahí a ver hasta ahí ahí, perfecto ¿no? vale y ahora este lo vamos a cambiar y lo vamos a poner ahí no, ahí no ah, mira, ya está hoy va a todos los chorracos ¡dame esa pistola! ¡ole! vale tengo como una especie de pistola ahora, ¿no? vale pues vamos al siguiente punto vale, la pistola la tengo aquí la tengo esta continuemos vale ahí hay una escalera pero no puedo subir eh lo del principio lo tenía ya, ¿no? ya no me acuerdo exactamente si esto lo conseguí o no esto de aquí a ver vamos a echar un vistazo eh no parece, ¿no? no parece que lo tenga venga, es que cuando lo he cargado había una zona que no me aparecía entonces vale, no está o sea, tenemos que hacer lo que hicimos la última vez joder, si lo llevas a ver lo... a ver voy a tirar todos los ojos a ver si se cargan rápido venga hombre, si conseguimos venga he hecho dos, ¿no? hostia, pero van juntos hostia, ¿dónde se van? ah, vale, vale vamos a poner otro por si acaso ahí y ahí vamos a pulsar uf falta poco, ¿eh? venga, va, va a salir todos chiquitines vamos, a salir ahí, 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 ahí perfecto vale, pues ya tengo la tercera parte vamos a cogerla yo creo que esto no lo cogí la última vez, ¿eh? no me suena vale, en teoría ya tengo todo, ¿no? tengo todos los accesorios creo porque se está acercando demasiado anda aquí hay una pistola presure vale, pues perfecto tengo una pistola que no sé exactamente para qué sirve pero bueno para algo nos servirá venga, vamos a avanzar vamos a ¿qué coño? ¿se acaba de buguear el tío este? ahí joder liquid control container vale pues líquido controlado por un container ¿no? a ver o aquí es por donde llegué ah, no aquí parece que que tengo que como disparar ¿no? a ver vale ¿y ahora qué? anda ¡qué guachi! un ascensor subamos mira como mola la lógica aquí en este juego no tiene no tiene fin y lo que había dicho ¿no? me han jodido bueno, no me han jodido porque lo que ha hecho es renderizarlo de nuevo esto está cerrado quieto, quieto, quieto quieto no bajes no bajes ahí bueno pues he tenido que renderizarlo de nuevo y quitar el audio simplemente pero bueno es una putada yo pensaba que esto no me iba a dar problemas de copyright y sí vale ¿qué pasa si pongo aquí porque tengo poca agua ¿no? ¿así la puedo coger? ¿se me llena el tanque? a ver o no se me llena ¿no? no tiene pinta no puedo llenarlo así ¿no? por lo que veo ¡ole! vale pues vamos a darle directamente con la pistola no esto no hombre así hago algo si hago esto no no entra ni una bola tío a ver ¿cómo se...? ahí quieto vamos a llenarlo hasta arriba bueno ya no tengo agua ¿eh? ah esto es un tanque que pone protoplast canister adquired ah con esto lo cambio ¿no? cambio el líquido esto parece como un prototipo de explosión ¿no? vamos a ver a ver vale lo acabo de gastar todo ¡ja! soy un hábil soy hábil soy hábil vale perfecto pues se abre esa puerta y vamos para allá pero ahora mismito vengamos esto no se puede recoger no no puedo llenar mis tanques tampoco bueno no lo entiendo vengamos subamos ¡ole! ¡ole, ole, ole! supongo que tendrá que haber algún sitio donde pueda recargar las cosas a ver espérate un momentito ah vale que es por aquí ahí vengamos para luego subir vale aquí tenemos cositas protoplast a ver ¿esto qué es? vale pues tengo que tirar un ojo aquí ¿no? a ver no me entero de nada tío mira el muñeco no sé lo que tengo que hacer ¿eh? se queda ahí bugueado tú mira ojos ojos de mentira a ver quítate aquí muñeco vale esto como atrae ¿no? a ver ah que lo estoy llenando ah que esto es para llenarlo ah perfecto ¿ves? ¿puedo moverlo así? ¿o tengo que moverlo así? así así vale pues vamos a recargar otra vez joder hasta que hasta que me he dado cuenta es con el R2 con uno suelto y con otro expulso vale perfecto ah pues si lo hacemos hasta aquí hostia ¿cómo bajo esto ahora? vale vamos a bajarlo por ahí vamos a coger un poquito de agua que cosas más complicadas por dios y ahora desde aquí desde aquí arriba puedo hacerlo ¿no? no me quedo ahí vale uff digo que me quedo ahí enganchado wey ¿qué es esto? hostia ah claro perfecto por dos tengo que pulsar esto vale ya más o menos lo pillo el truquillo supongo que es un mini tutorial para que puedas avanzar y puedas saber cómo funcionan las dos pistolas ¿no? es raro es raro de de probar con el R2 bueno perdón con el R2 en este caso lo que hacemos es manejar y chupar el agua ¿no? y con el R2 lo que hacemos es soltar agua con la pistola perfecto y con el círculo soltamos el bicho mira holi subamos a ver que nos depara ahora jaja que juego más raro ¿eh? es raro 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 ay párate ahí mismo vale hay que subir pues subamos vamos ingeniero salimos a la superficie si por favor quiero ver la superficie si quiero verla estoy deseando estoy deseando complacerte no todavía no estoy en mi en mi guarida vale me tengo que equipar ¿no? equipar de todo y esto no sé no veo que funcione dinero farolillos ¿y qué? tanque de agua no entiendo nada pero vale ¿y si me subo aquí arriba? no ¿y aquí? anda qué cosas por dos pues aquí a lo mejor tengo que meter la materia ¿no? no ahí está cayendo agua nice wey me dejaste pillado no lo entiendo no lo entiendo ah mira se ha quedado agua abajo y si hacemos un muñeco ¿qué pasa? ahí me choqué wey ¿dónde te has ido? hostia se ha estrellado se ha estrellado el moñas vale vale ¿cómo he soltado antes? a ver ¿cómo he soltado lo... no así más no tengo más hostia que voy a hacer un tío de fuego no me jodas fuego y agua no lo he roto no lo he roto ¿dónde se va? no hijo de puta darme absorbo todo vamos yo no derrocho nada aquí vale 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 la cuestión más cuestionada es que a lo mejor tengo que avanzar y esto no es nada simplemente es un tutorial ¿no? vale efectivamente hostia no aquí muero ¿no? no puedo pasar ah wey me quedé atrancado a ver no puedo a ver ¿qué pone abajo? que lo tire ahí abajo no sé y esta ruleta no puedo subir ¿no? no bueno pues vamos a hacerlo otra vez ¿no? a ver vamos a llenarlo ah no tengo no tengo o si vale a lo mejor tengo que llenarlo del todo ¿eh? vamos a probar a llenarlo del todo venga vamos a coger esto que no haya nada de agua ni nada ¿eh? y ahora comprar ¿no puedo comprar? no esto está cerrado a ver no no puedo hacer nada de esto me queda trancado wey eso pendejo no a lo mejor puedo saltar ¿no? no ahí es saltado pero no me ha no se ha enganchado pues nada vamos a tirar de la palanca y antes de crearlo voy a dar aquí no 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 puedo darle me estoy quedando pillado wey eso pendejo no ha muerto ha muerto ha muerto otra vez entonces así no es no sé lo que está pasando ahora mismo me estoy quedando de la trancaete no lo pillo no lo pillo no lo pillo por ahí no puedo bajar a ver la cuestión más cuestionada del cuestionario es hacer esto correctamente vale 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 entonces yo si pulso esto si me agarro aquí se pone azul y cambia la cosa nivel 1 pone nivel 2 nivel 1 voy a dejarlo en nivel 1 venga voy a llenar otra vez la parte de arriba a lo mejor hay que llenarla con agua no creo ¿no? es que si lo tengo que llenar ¿por qué no lo lleno abajo directamente? sin tenerlo que echar no sé si me explico bueno venga vamos a probarlo otra vez ahí vamos a echar todo y a lo mejor tengo que echar agua ahora ¿no? no el agua cae el agua cae el fuego este no cae hacia abajo ¿y ahora qué? esto no lo puedo pulsar y esto tampoco ¿no? a ver necesito 3 botes completos no esto no hace nada vale pues vamos a hacerlo vamos a probar de dos maneras con este tío claro pero es que en cuando tire el bicho bueno lo puedo atraer hasta allí ¿no? a lo mejor lo puedo atraer hasta allí a ver vale esto se ha abierto eso sigue en rojo no entiendo nada no sé lo que está pasando a veces salen distintas armas me he quedado pillado wey eso pendejo ahí puedo atraer todo venid pues no y creo que he perdido todo todo el tema no he perdido todo el temario no devuélvemelo cabronazo devuélvemelo todo hay aquí se escucha algo a lo mejor tengo que volver para algo y esto a ver eso suelta vao eso también y se mete por ahí vale y esto suelta vao por ahí y aquí suelta vao vale vale o sea que lo de abajo eso da igual o sea que lo he gastado todo para nada venga por lo menos tenemos agua vamos a subir bien 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 ole ole no puedo pasar vamos a subir esto es demasiado complicado ya para mi y que estoy haciendo algo ¿estoy haciendo algo o no? ¿estoy haciendo algo o no? vamos a impresionar vamos a impresionar todo bien primero vale aquí no veo que haya nada ¿no? vale Entonces, vamos a bajar ahora por esta zona de aquí A ver si el agua ha hecho algo No ¿Qué estás haciendo, loco? Se está polvoreando la nariz Agua Círculo ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Tío, ya lo tengo ¿O no? No, yo creo que no Vale Vamos a poner aquí uno de estos ¡Ah, esta puerta está abierta! Tiene que entrar por aquí, ¿eh? Ahí Venga, vamos a probar ahora A echar agua No sé si tengo mucho o no Pero bueno, algo tendré Algo tengo, algo tengo ¿Qué? ¿Ha hecho algo o no? ¡Qué puta mierda, tío! Esto me ha hecho complicado para mí voy a dejar el juego Me estoy aburriendo Aquí pone una X Que no deja hacer nada Ah, esto tiene que dar vueltas ¿Y cómo da vueltas esto? ¿Subiendo agua hacia arriba? Ah, y abajo hay una X Espérate, voy a llenar primero esto de agua Por si necesito el agua para algo Ahí Venga, vamos para arriba Sube, 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 carajo ¡Sube, güey! ¡Eso pendejo! ¡La cagaste! Vale, estas dos cosas están abiertas Que a lo mejor lo que tiene que salir algo es por aquí Y no entrar No sé si me explico, ¿vale? Entonces vamos a tirarnos Hasta abajo Ahí Vale He encendido la máquina, ¿no? Aquí esto aparece algo o no Vale, se ha cerrado la compuerta Y ahí empieza a meter caña eso, ¿no? Vale Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Hostia, está perdiendo presión, ¿eh? A ver Se ha llenado otra vez Creo, ¿no? Ha empezado como del principio ¿Qué pasa si pongo una de estas? Ahí No hace nada Esto sigue cerrado A ver Ya está Ya está Solo con eso era suficiente Madre mía, tío Pero qué puto no soy A ver Entra en la factoría Que novato No me digas que solo era eso, macho Y estaba dando vueltas por todo el garito Joder, hermano Esto es complicado Joder Complicado O no miro bien las cosas Bueno, estamos en la factoría Por lo que veis, ¿no? A ver, ¿puedo coger esto? No No lo puedo coger ¡Ole! 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 Hostia ¡Madre! ¡Uy! ¡Que me quemo! ¡Subamos! ¡No! ¡No, wey! ¡Wey! ¡Me dejaste! Bien Gracias Sube ¡Uh! ¡Sube! ¡Sube! ¡Uuuh! ¡Pa! ¡Yepale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ole! ¡Ole! ¡Uli! ¡Madre mía! Tú, aquí hay unos chorros de lava Que flipas, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, que sale agua aquí Vale ¿Qué pasa si tiro agua? ¡Anda! La humedezco, wey ¡No! ¡No! ¡Me quemo! ¡Uf! ¡Uf! Quiero agua, por favor ¡Una duchita! ¿Qué pasa si enfrió directamente eso ahí? No sé Bueno, chicos Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vamos a probar en el siguiente vídeo A ver si... ¡Mirad que con gotas de agua en la boca! ¡Ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, eh! ¡Bien! ¡Ole! Me he quedado sin agua Así que nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Joder, me ha costado bastante pasármelo Aún así era una tontería Porque era simplemente pulsar un botón O echar agua para arriba Y cogerla toda Pero, no sé Llámame loco Pero no entendía la situación Espero que os haya gustado Le like favorito es comentar Y nos vemos en el episodio 4 de Visual ¡Chao, chao!